Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo una previa del Gran Premio de Bahrein 2015 de Fórmula 1. Bueno, como ustedes saben, este fin de semana se disputará el Gran Premio de Bahrein en el circuito de Sakhir, en la cuarta fecha de la temporada 2015 de la Fórmula 1. Y bueno, como sabemos, como sabemos, Lewis Hamilton, el líder, es líder del campeonato y el actual campeón de la Fórmula 1 en estos momentos. Y en segunda posición en el mundial está la nueva estrella Ferrari, me refiero al alemán Sebastian Vettel. Y bueno, como sabemos, Ferrari ha empezado ya a mejorar su rendimiento porque recordemos que en el mundial de constructores Ferrari está detrás de Mercedes. Y como sabemos, espero una emocionante lucha entre Hamilton y Fettel, entre Fettel y los Mercedes por la victoria de este Gran Premio de Bahrein. Como sabemos, se disputará este domingo 19 de abril y como sabemos, y espero que esta sea una muy emocionante carrera. Y además se dice que en todas las sesiones de este Gran Premio de Bahrein habrá sol, o sea, estará soleado. Y bueno, con un poco de historia, recordemos que la primera curva del circuito de Sakhir se llama Michael Schumacher, en homenaje a Michael Schumacher, quien logró una victoria en el primer Gran Premio de Bahrein de la Fórmula 1, que se disputó en el año 2004, en el estreno de este circuito en esa temporada. Como sabemos, lleva el nombre de Schumacher desde el año pasado, la temporada pasada, o sea, 2014. Y bueno, y además, como sabemos, Ferrari está 100% libre de las órdenes de equipo y es el principal rival de Mercedes para este Gran Premio de Bahrein. Así que espero que sea una emocionante carrera. Y con esto cierro este video. Ya no tengo nada más que decir. Nos vemos en otro. Soy TF Coyote F1. Camifuera. Adiós. Camifuera. Gracias por ver el video.